Suecia informa del primer caso grave de viruela símica. Primer caso grave de viruela símica en Suecia. En Suecia se ha confirmado el primer caso grave de viruela símica, también conocida como M-POX. Las autoridades sanitarias del país han señalado en un comunicado reciente que un paciente con una forma grave de la enfermedad está recibiendo tratamiento. Esta noticia genera preocupación, ya que el virus responsable de la viruela símica se ha propagado en todo el mundo en los últimos años y puede asumir formas cada vez más agresivas. Los síntomas de la viruela del mono suelen incluir fiebre, dolores de cabeza, agotamiento extremo, dolores musculares y articulares, así como linfadenopatía. Estos síntomas pueden evolucionar a erupciones cutáneas que a menudo son ampollas y dolorosas. Los científicos han subrayado que algunos de los cursos de la enfermedad pueden ser más graves que otros y hay informes de que algunos pacientes pueden experimentar complicaciones graves, especialmente aquellos con el sistema inmunológico debilitado. Las autoridades suecas también han declarado que el paciente que actualmente está recibiendo tratamiento se encuentra en un estado calificado como crítico. Expertos han vuelto a enfatizar que la transmisión de la viruela del mono ocurre principalmente a través del contacto estrecho con una persona infectada. Una preocupación especial surge del contacto directo con la piel, pero también la transmisión por vía respiratoria en ciertas situaciones puede propagar el virus. Por lo tanto, la concienciación y la prevención son de suma importancia. La incertidumbre sobre la transmisión y la gravedad de la infección ha llevado a algunos expertos a reflexionar intensamente sobre las directrices de seguridad para la población. Las autoridades responsables recomiendan que cualquier persona que presente síntomas o que haya estado en contacto estrecho con una persona infectada debe buscar atención médica lo antes posible. El uso de vacunas contra el virus del mono también es un tema importante, ya que ya están disponibles en muchos países para prevenir brotes y contener la propagación de la enfermedad. Las autoridades de salud en Suecia aconsejan a la población que permanezca alerta y tome medidas preventivas. Las autoridades de todo el mundo están monitoreando la situación con gran atención, ya que el virus podría seguir propagándose. En este contexto, es de vital importancia seguir informando a la población sobre los síntomas y las vías de transmisión de esta enfermedad infecciosa. Dado que la pandemia ya ha cambiado numerosos estilos de vida, el manejo de virus, como el de la viruela símica, es un desafío al que las sociedades deben enfrentarse en la actualidad. Los sistemas de salud están bajo presión para responder rápidamente a tales emergencias a fin de evitar brotes más graves y proteger la salud pública. La situación actual en Suecia está siendo observada de cerca y las autoridades están haciendo todo lo posible para prevenir una posible propagación. La información sobre la viruela símica es de gran importancia para proteger de la mejor manera posible tanto al personal médico como a la población, para informar sobre los riesgos. Autor Anita Faque, viernes 16 de agosto de 24.